Agenda Económica La información que necesitas para tomar la mejor decisión En Radio NQN Digital En Radio NQN Digital Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica Siempre por nuestra frecuencia digital como todos los días www.radionqndigital.com.ar Por acá estamos, por acá nos podés seguir Nos podés escuchar, por supuesto, también podés Acordate, descargarte la aplicación Nos buscás como Radio NQN Digital En el Play Store Y podés escucharnos en cualquier dispositivo móvil Esa Cosa TV Ese es nuestro canal de YouTube Esa Cosa TV Por allí nos podés ver Y también podés chatear con nosotros online Bueno, vamos a bajarle la persiana a esta semana En este día viernes Con una temperatura muy agradable A esta hora en la ciudad de Neuquén 14 grados Con cielo parcialmente nublado Aunque más de cielo abierto que de nubes A esta hora en Neuquén Con un poquito de viento del oeste Ráfagas que llegan hasta los 20 kilómetros En nuestra ciudad capital Recuerden que El pronóstico para la tarde noche de hoy Habla de cielo parcialmente nublado Vamos a tener pronóstico de viento Ráfagas que pueden llegar hasta los 55 kilómetros Que se van también a Digamos a generar también para el día de mañana Y para el domingo El viento llegó este día viernes Y se va a quedar durante gran parte del fin de semana De hecho para mañana sábado Esperamos algunas nubes Con una máxima de 15 grados Vientos con ráfagas que pueden llegar hasta los 60 kilómetros Y el domingo también algunas nubes Con una máxima de 13 Y viento que puede llegar Del sector sudoeste a los 46 kilómetros por hora En línea general Estar destempladas En toda la zona de los valles Durante este fin de semana Y nevadas en la cordillera Para el sábado Esto es lo que dice el pronóstico De la autoridad interjurisdiccional del Cuencas Bueno gente Estamos empezando un nuevo programa Hasta las 19 como siempre Estamos por esta nuestra frecuencia digital En esta semana de julio Perdón, de agosto Ya estamos en agosto Me quedé julio No sé por qué me quedé con julio Con julio Iglesias me tengo que haber quedado Estamos con Agostini ahora Estamos con Agostini Julio ya se fue Agosto nos tiene que llevar Pero ni en pedo nos va a llevar Porque aparte hemos tomado caña con ruda Algo que no le funciona a Delfina Pero a nosotros sí A nosotros sí nos funciona Hacemos nuestra primera pausa En este día viernes Y ya venimos Nadie tiene todas las respuestas Agenda económica No somos nadie Así que solo tenemos preguntas Ya volvemos Le ponemos pausa al rock Pero ya volvemos Radio NQN Digital Donde todo empieza Inicio de espacio publicitario Desde las tribunas Hasta el último rincón del país Argentina está presente Alentando sin parar Vivir la Copa América 2024 Acá Radio NQN Digital Punto com punto ar En la anónima Precios fijos Aprovecha nuestra canasta de productos Que mantienen su precio todo abril Harina de trigo chacabuco A 599 pesos Gaseosa 7-Up y Pepsi En botella de litro y medio A mil pesos Crema dental colgate herbal A mil quinientos pesos Yerba mate tradicional Amanda A dos mil ochocientos noventa nueve pesos Encontrá los productos señalizados En nuestras góndolas Siempre cerca tuyo Supermercados La Anónima Toda la información cultural Está en labuenanueva.com.ar Porque el arte siempre Es una buena noticia Seguinos en todas nuestras redes sociales ¿Buscas el auto perfecto Para tu vida en Neuquén? En Mapal Automotores Con más de 20 años de experiencia En el sector Te ofrecemos la mejor selección De usados Y cero kilómetros Nuestro compromiso Es tu satisfacción Te guiaremos en cada paso Para que encuentres el vehículo Que se adapte a tus necesidades Y presupuestos Visítanos en la calle Pampa 462 Y deja que nuestro equipo De asesores Te ayude a encontrar Tu próximo vehículo Con un productor asesor de seguros Todo más seguro Mario Criado Seguros Confianza, servicio Y profesionalidad La Rioja 684 Neuquén Teléfono 02994472201 Mario Criado Seguros Tu mejor opción Seguro De lunes a viernes Te esperamos en Tucumán 345 de Neuquén Turnos al 299 5015 851 Néstor Casariego Moda en tu cabeza ¿Tenés un comercio Y aún no vendés por internet? ¿Y si te digo que por muy bajo costo Hay una empresa Que se encarga de todo? Sí De todo Web Carrito de compra Medios de pago Envíos Y mucho más ¿No me crees? Entra en tienda365.ar Y míralo vos mismo Ah Y si querés la excusa perfecta Para decidirte Ingresando el código Radio NQN Al hacer la compra en la web Tenés un 20% de descuento Entra en tienda365.ar Y pedí tu tienda digital ahora mismo Tienda365 Tu éxito online Todos los días del año Toda la información de los shows Espectáculos Todo sobre el mundo cultural Del Alto Valle de Neuquén Y de Río Negro Está acá En La Buena Nueva De lunes a viernes De 17 a 18 horas Por RadioNQNDigital.com.ar Y nos mirás también a través de nuestro canal de YouTube Esa Cosa TV Los artistas patagónicos Nos cuentan sobre su vida en La Buena Nueva Radio en Vivo Con Delfina Buena Nueva ¿Qué sé? Ey Ey, Juancito ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien ¿Vos cómo estás? Bien, acá apurado Como siempre Ahorra tiempo Subíte al colo Siempre lo mismo Para la estación Hacé la fácil Subíte al colo Mamá, bajaste el app Que es re fácil Vení, vamos Subíte al colo Que es par de bueno Estoy cansadísimo Y todavía me tengo que ir en bici a casa Hacé como yo Mirá, con la app Conocés horarios Recorridos Y frecuencias Dale Subíte al cole Si sos estudiante Viajá con el boleto estudiantil gratuito Y con el kit escolar Nada que te lo pierdas Seguí moviéndote Tenemos el mejor transporte público del país Neuquén Capitán Muchas tareas Poco tiempo En Copishow Hacé rendir cada minuto Fotocopias Estampados Impresiones Ploteos Gigantografías Y cartelería Con la más cálida y rápida atención Copishow Boulevard 25 de mayo 194 Neuquén Capital Bairoleto Empanadas oreñas Belgrano 4059 Neuquén Tenemos la camiseta puesta Y el orgullo Se prende fuego en el pecho En esta Copa América 2024 Vamos el paso firme hacia la gloria Juntos hacia una nueva conquista Seguir a Copa América en exclusiva en radio nqndigital.com.ar Seguimos Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos Radio nqndigital Donde todo empieza Fin de espacio publicitario Agenda económica La información que necesitas Para tomar la mejor decisión En radio nqndigital La información items La información No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será quizás que por casualidad Tal vez exista una posibilidad Un ínfimo segundo Encontrarte y detener Ese instante Una luna llena y tu sonrisa al caminar Caí a la tarde Bebí tu aliento de soledad Me acerqué nervioso Como pisando sobre un volcán Y tu perfume Adelantó la primavera La primavera La primavera intensa Casi perfecta Tan ideal Regada en mi pecho Como una lluvia de eternidad Aunque estás tan lejos Aunque estás tan lejos Algunas veces puedo pensar Que la ilusión Que la ilusión es alimento Que la ilusión es alimento Para el alma Una luna llena Una luna llena Y tu sonrisa Y tu sonrisa Y tu sonrisa Agenda económica Con los protagonistas De la información Entrevistas Unida y vuelta Para saber Qué pasa Bueno va a ser un gusto Recibir a este Trotamundos Que ahora Anclado en Neuquén Después de Él es el Nuestro invitado de hoy Es el que nos manda fotos De distintos lugares En el mundo Por donde él anda Su última aventura Fue por las islas griegas ¿No? Jubilado 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 Disfrutando de sus privilegios Que el país le ha dado Claro Sí señor Usted se lo ha currado Ha trabajado Como dicen los españoles Usted ha trabajado Bueno ¿Cómo andás? Muy bien ¿Cómo andan? Gracias por la invitación De nuevo Por favor Siempre es un gusto Invitarte Saludar a nuestros compañeros De Mapal Porque están todos ahí Escuchándonos Estaban atentos ¿Está toda la gente de Mapal? Bueno Le mandamos un saludo Muy grande a Mapal Automotores ¿Cuántos años de Mapal? 22 Muchos años ¿No? Son muchos años O sea que has visto Económicamente Sí, todas Desde el 2001 Desde el 2001 En el 2001 Abrimos Sí Miércoles Fue una época El 2001 fue la peor No Creemos que fue la peor Sí Bueno Capaz que lo peor Siempre está por venir Nunca se sabe En este país La Argentina tiene un por venir Y ahora Estos años fue peor Si ves en el El parámetro de ventas No fue la peor En el 2001 Ajá Hubo mucha crisis Mucho corte Mucho incendio Mucho Pero en ventas Yo me acuerdo que Se vendía Neuquén Yo siempre hablo de Neuquén Sí, sí Yo viajo y me dicen ¿De dónde sos? De la Patagonia De la Patagonia No, Neuquén Y me dicen ¿Buenos Aires? No, no, no No, es que queremos saber Cómo está el mercado Este Vos igual vendés cero kilómetros También, ¿no? Sí, sí Pero el fuerte tuyo Arrancaste con usados Muchos usados Claro Entonces el otro día Estuvimos hablando Con chicos de concesionarias Importantes acá de la zona Para ver cómo está el mercado De cero kilómetros A ver si coincidís con esto Primer semestre del año Me dijeron Los primeros tres meses Para el olvido Fueron los peores Desde mi comienzo Desde los últimos 20 años Los tres peores meses Los tres peores Sí Y me dijeron Mira, estos últimos tres meses El tema de Oil and Gas Vaca muerta Y un poco la aparición Del préstamo Es como que Si bien estamos más bajos Respecto al año pasado Es como que Mejoró 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 mucho Porque las tasas ¿Qué es lo que pasaba? Estábamos en una tasa de 96 A fin de año Eso ya Desapareció Eso desapareció Se fue a la mitad ahora Pero en ese momento Estábamos Con la tasa alta Poca mercadería La incertidumbre El cambio de gobierno ¿Ahora aparecieron los coches? ¿Hay fábrica demanda? Sí Autos hay Nacionales hay Seguimos con el problema De la gente Que quiere conseguir autos De afuera ¿Nacionales incorporás También a Mercosur O no? Eso también Hay algunos No, no, no Nacionales Nacional Fabricación Nacional Brasil no está Mandando nada Estamos como peleados No me pregunte por qué Pero estamos peleados Bueno, no sé Con Brasil estamos peleados Y estos fueron los tres meses Estos tres meses Fueron los mejores Sí, sí, sí Sin duda ¿Y tenés buena expectativa Para lo que falta del año? Si las tasas siguen En este En este porcentaje Que estamos en el 46 49 Algunos bancos Yo creo que sí Porque tenemos muchas consultas Mucha gente Viniendo O sea, el teléfono empezó a sonar Empezó a sonar hace tres meses Mirá vos Sí, bajaron las tasas Y el teléfono empezó a sonar Está bien Che, ¿y te tracciona el tema Hoy Langás Como decían el resto de los colegas? ¿Sabés que veo Que está viniendo mucha gente nueva? Ajá Mucha juventud Mucha gente que ha comenzado a trabajar Es como que retomó Y volvimos a ese movimiento fuerte nuestro Que es el petróleo Claro Que había desaparecido Esa clase media Nosotros El fuerte nuestro En nuestra provincia Es la clase media Es el petrolero Sí, exactamente Y esos chicos Te acordás Hubo una baja importante Hace unos años Pero es como que ahora Vemos caras nuevas Gente nueva Mucha gente de afuera Mucha gente de afuera Mucha gente de Venezuela Mucha gente de Colombia Nos están visitando Mucha gente de afuera Mirá vos La aparición del préstamo ¿Apareció el prendario O el personal? No El crédito prendario Eso estuvo siempre Ajá No, no, imposible Imposible Y esos tres meses ¿Qué operación hacías? ¿Contado efectivo? Nada más Contado La mayoría contado Y un crédito pequeño Corto Corto De poca plata Fueron los meses Más difíciles Y sí, ahora Vos no sabés que ahora Estoy pensando Que estamos charlando Y en el 2001 Tuvimos crisis fuerte Cuando empezamos Y el resto de los años También Pero fue diferente Fue un Es para analizarlo Fue una crisis distinta Mirá vos Porque vender vendíamos Claro Pero la situación Estaba en la calle Dada Claro Y Neuquén Sí Había más Como de ebullición social Pero la guita circulaba Ahí está Entendés Y Neuquén Estábamos fuera Siempre estábamos fuera Nosotros De ese ambiente Sí, sí Bueno, si vos mirás El primer semestre En cero kilómetros Estamos con caída de venta Con respecto al primer semestre El año pasado Pero Neuquén Observa la menor caída A nivel país O sea, cuando te cae A nivel país Veintipico por ciento Ponele Neuquén te cae un seis ¿No? Seguimos siendo una isla Efectivamente Totalmente Estoy totalmente de acuerdo Una isla Bueno, y ahora decime Si es el momento Para tirarse a la pileta Y comprar un usadito Los usados Que más estamos vendiendo Siguen siendo Veintidós Veintitrés O sea, la gente La mayoría de la gente Está apuntando Del veintiuno Para arriba De veintiuno Veintidós Veintitrés Y si hay algún veinticuatro También Mirá vos Siguen estando Bajo la brecha Del cero kilómetro Ajá O sea, en números Sigue estando barato Está bien Te conviene el usado Te conviene comprar el usado Hoy conviene comprar el usado Usado Pocos kilómetros Primera mano Listo Ese es el auto Que vale oro Que vale oro Es más, fíjate Nos ha sucedido Que ese tipo de autos El cliente a veces Lo quiere defender Y te dice No, pagámelo un poco más Págame un poco Dale, lo pagamos más Y queda muy cerca Del cero kilómetro Y la gente opta Por el usado ¿Hablas de dos millones De diferencia O tres millones De pesos de diferencia Ah, no más que eso No, no más que eso Y la gente opta Por el usado No me preguntes El por qué Pero Hay una diferencia De gastos De transferencias Hay otros numeritos Sí, sí, sí Pero hoy es lo que más se vende Sí Bueno, quizás porque A lo mejor ya lo tenés Casi amortizado El usado ¿No? Lo sacás del cero Lo sacás de la conciencia Sí, tenés un 20% menos Ya se te depreció O sea, si te pones a calcular En el usado tenés Por ahí podés perder De un año al otro 500 mil pesos Sí, exactamente Un millón Como mucho Ponele en uno muy nuevo ¿Promedio del usado Que se vende? ¿Promedio en Guita? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando De 13, 14, 15 millones Entre 13 y 15 millones En 15 millones Ajá Esos son los más buscados Y lo que más llega Y lo que estamos Lo que más tira para Para la clase Que estamos trabajando ahora Y eso ¿Qué unidades encontramos En esos valores? ¿Qué autos salen? Y tenés La línea Volkswagen Gol Tenemos El Onix El Onix Choice Se busca mucho El Toyota Etios Ajá El Kronos Es el número uno El Kronos Esto es lo que más ¿Cómo la pegó Fía Con ese autito? Sí, ese auto Ha dado resultados Es buen auto Está dentro de los números Es lo que más busca la gente Y es confortable Buen baúl Sí, sí Sí, sí, sí Es un auto Fíjate en la calle Todo lo que hay Sí, es tremendo Sí, sí, es cierto Es cierto Bueno, el Lideroc Creo que fue dos años Una cosa inédita Nosotros entra un Kronos Y lo vendemos Es más Los han vendido Sin que entre O sea, va a entrar un Kronos La semana que viene Y lo reserva Modus operandi Del comprador Hoy De usado Viene con una guita Financia poquito Viene con toda la guita De compra Y hoy a la tasa Del 46 Es como que está En el 50 y 50 Ajá O sea, quiere comprar Un autito de 15 lucas Tiene 8 en la mano Poner 8 o 10 Y financia Y te financia El otro 50% Sí, la mayoría Está entre el 50 Sacando crédito Del 50 Del 60% En pesos Cuota fija Eso ¿Dos, tres años eso? Tres años Tres años Cuota fija Un buen promedio, sí Ajá Y cuota fija Suma muchísimo ¿Qué te parece? Ya te quedás tranquilo Viste, no va más Ese crédito UBA Y eso En su momento Lo hicimos Y fue horroroso No, claro Porque ajustás por inflación Y te va devorando Fue tremendo Fue hasta Preguntar a los que tienen Planes de ahorro Hasta vergonzoso Bueno, ese es otro Un tema El tema del plan de ahorro La gente que tiene Plan de ahorro Lo está sufriendo muchísimo Mucha gente Viene a Querer vender su auto Para sacarse Ah Claro El plan de ahorro Para sacarse encima La cuota Que le está quedando Lo está esquilmando Lo está esquilmando Y eso ¿Se está moviendo el plan de ahorro? ¿Vos tenés plan de ahorro? ¿Recibís un plan de ahorro En una operación? No, no No es nuestro rubro No, no es nuestro rubro Porque lo veo así Tal cual Como lo estamos marcando ahora Es un tema Que cada uno decide Yo siempre El plan de ahorro Me lo dijo la palabra Plan de ahorro Plan de ahorro Eso de que lo sacás Dentro de 6 meses Y vas a tener el auto Y después vas a ver Que la cuota Eso nunca lo creí Y la palabra Te lo dice Plan de ahorro Si querés ahorrar Y tener un auto Dentro de 60 meses Para tu hijo Para eso Anda poniendo la cuotita Y me parece Buen negocio Acá me dice Mi contador ¿Cómo desgrabo La factura de Mapal? Mando un saludo Muy grande Ah, mirá vos Claudito Álvarez Te mando un saludo También Mi amigo Claudio Es el mejor Ese es el mejor Que tenemos en la zona Ese es mi gestor Cualquier problema Que tengo Lo arregla Claudio Claudito Técnico de fútbol No sé Porque no se dedicó Al fútbol Y lo hubiera ido bien Lo voy a comprar Porque ahora Soy vicepresidente Atlético Atlético Neuquén Así que lo voy a comprar Ah, sos vicepresidente Soy vicepresidente De un día para el otro Me anotaron De vicepresidente Pero te dejaron Un presente griego O no En el club Más vista Cómo están hoy Los clubes No, re mal ¿Siguen teniendo ahí En este carro La sede? No, no Están en la ¿Cuál es la de Pará No me recuerdo La calle De Jumbo ¿Cómo se llama La que cruza el Jumbo? Ahí está la cancha Ahí está la cancha No, ahí está la cancha Está bien la cancha Pero en la sede histórica Atlético Neuquén Estaba ahí Sí, pero la cancha Donde se mueve todo Es allá Me lo voy a traer A Claudito Que le encanta Esa sede está Para derrumbar Y meter un condominio Y sacarle guita Y poder financiar Claro Te hago mucho Re mal Re malo Yo apoyo el Jumbo Pero sabés qué pasa Que si no hay guita Los clubes no se pueden mover No, la sufren No, sufren mucho Es todo muy romántico Decir No, nosotros bancamos Con la cuota Hoy realmente Si los clubes Tuvieran que vivir De la cuota de los socios No pueden No pueden Primero Ahí en el club ese Que estoy Está Juan Juancito Vende empanadas Vende chalipanes Vende huevadas Vende todo el fin de semana Tienen la cantina Venden con la señora Viven ahí adentro Viven ahí adentro laburando Y gracias a eso No sabés qué lindo Que tiene el club Un tipazo Realmente ese tipo Es uno de los que vos decís Guau Vale oro Ese vale oro Vale oro No hay muchos Que nos hagamos cargo De estar cortando Pasando la maquinita No olvídate Es así Bueno Y qué expectativas tenés Para lo que resta del año Bien Si siguen las tazas así Con esta taza Yo creo que va a funcionar bien Veo buena taza Veo buen ambiente en la gente Laboralmente Veo que Que la gente está entusiasmada Que ha encontrado trabajo Que hay trabajo Vi mucho movimiento Ahora cuando llegué Por la ruta Estuve en Veo muchísimo movimiento En la ruta Sí Cuando Añelo Añelo Es tremendo No pensaste Por una supuesta Pickups Pero no Es que tenemos Muchos clientes ¿Estás metiendo pickups? Sí Mucha gente de Añelo viene Tenemos mucho Chañar, Añelo Toda esa zona Muchísima gente Llega un momento Que ya no se puede Ni andar Y esa ruta Está complicada Y van a tener Que habilitar Más rutas Hacer otra cosa Y no sé Si no hacer un tren En algún momento Para llevar inclusive Maquinaria Llevar personal Porque ya es una locura Esas rutas Se hacen muy complicadas Y pensar a futuro Va a costar Pero bueno Sería lo razonable A nosotros siempre Nos explota todo en la mano Entonces Siempre se desborda El crecimiento de Neuquén Siempre fue así Explosivo Claro Porque tenés La ruta De Parque Industrial ¿Por qué hicimos Dos carriles nada más? ¿Por qué no ya hiciste Tres carriles O cuatro carriles De cada lado Cuando tenés espacio? Ah, tenemos espacio Claro Vos sabés que cuando La estaban inaugurando Me mandan la foto Y estaba El anterior gobernador Y yo lo primero Lo primero que observé Eso digo Mirá todo el campo Que hay para meter Dos y hasta Tres carriles Si querés Cruzás todo el yacimiento Hasta rincón de los auses ¿Cómo no vamos a hacer Una ruta como la gente? No, una Es necesario No, justo Dos carriles Poner dos Unas banquinas Bien asfaltadas Bien preparaditas Bien señalizadas Guarraile en el medio Y ya pedir una ciclovía En ese lugar Sería ya Es decir Bueno, pero lo podés hacer Pedido del paraíso Pero si Hay para hacer La gente que ¿Cómo sufre? La gente que Anda en bicicleta Realmente Imaginate Que tenés 50 rollitos Claro Por esa misma ruta La hacés una ciclovía De ahí Hacés 50 y 50 Ida y vuelta Y no corré el riesgo Es No, no No pedimos nada Del otro mundo O sea No es No es nada Del otro mundo Es cierto Y no hay nada Que no se pueda pagar Porque en realidad Esta industria Mueve millones La verdad que a veces Te ponés a pensar ¿Qué hacen con La guita? Lo que no hacen Las rutas Que tienen que hacer Bueno Pero no me Ya nos vamos Sí, nos vamos a enojar Vamos a empezar A decir cosas Me van a hacer Me van a hacer hablar Para que me invitan Para que me invitan Si saben como me pongo El que trajo al borracho Que se lo lleve Sí, Eduardo Bueno Y la gente de Mapal ¿Cómo está? ¿Bien? Estamos contentos El equipo El equipo está contento Hemos comisionado bien Habíamos empezado Con caras largas Pero veníamos Pero le pasaba A todas las concesionarias Sí Había muchas caras A principios del año Había unas caras largas Descomunales Y pero Diciembre Es cuando La gente Sale a cambiar el auto Para irse de vacaciones Claro Y este diciembre No lo hizo Patentando en el año O el usado Ponerle el usado ¿Cuándo salís a buscar? Diciembre Buen clima Ambiente navideño Papá Noel Vienen cosas Decís ¡Wow! Vamos a meter Viene el aguinaldo Vamos a comprar Bueno Desapareció No vino Papá Noel No vino Los reyes Que fue un caos Este fue uno De los peores Y yo creo Que fue peor Que el 2001 Pero bueno Lo bueno es que Ahora estos últimos Tres meses Se está viendo la luz Al final del túnel Sí va a mejorar ¿No? Sí, sí, sí Le tengo fe Bueno ¿Te vas a quedar una temporada Acá por Nauquén? Sí, como no Ah Sí, ahora Alguien tiene que trabajar Alguien tiene que pagar La tarjeta de crédito La que estás gastando Vos afuera Esa Alguien tiene que pagar Va a pagar Va a pagar la tarjeta Alguien tiene que pagar La fiesta esta Che Eduardo Bueno, es un gusto Gracias Siempre le decimos A los empresarios Que vengan Que no muerden Los micrófonos Está bueno Que vengan Hablen Que nos cuenten Cosas Siempre Cada uno tiene Su punto de vista Su versión Y está bárbaro ¿No? Hay que Pero Qué mejor que ustedes Que son los que ven La realidad económica Día a día ¿No? Sí, sin ser economistas Ni nada Es muy simple Explicar lo que te pasa Todo el día en la caja Es la práctica más Fácil que podés tener Ver tu caja todos los días Y el movimiento Todos los días Y compartir con Estás ahí ¿Me entendés? Estás en el ruedo Exacto Che, hablamos de la aparición Del crédito Nos estamos leando De mandarle saludos A los bancos Que están activando El mercado ¿No? ¿Quiere sostener uno Para mandarle un saludo? Bueno, dale Mandemos un saludo Son los que te están Bancando con algún préstamo Lo podemos decir Sí, claro No van a poner nunca Publicidad acá Pero bueno Habría que decirle Ahora, mañana les voy a decir Mirá que hicimos publicidad Arranquemos con el HBC El HBC De los primeros Y el Banco francés Son los dos bancos Que hoy están haciendo fuerza Están competitivos Entre ellos En la tasa 49 Bueno, dale Pongo 48 Está bien 47 Bueno, dale Yo pongo 46 Y así están Así están Es cierto Es cierto Están bajando Si no teníamos Que hubiéramos esa competencia Bueno Y está bueno eso No, es importantísimo Está bueno Yo llamaría más bancos ¿El Provincia no está en el tema prendario? No, el Provincia dejó prendario hace muchos años Mirá vos Está con personales nada más Sí Y realmente Una lástima Porque el prendario Negoción Más que el hipotecario Olvídate Claro que sí Bueno Teléfono para el BPN Una unidad de negocio Que no debería descuidar Tenemos varios amigos Ahí en el BPN Claro, por supuesto Por supuesto Bueno, querido Muchas gracias como siempre Gracias a ustedes Un abrazo Bueno, y el próximo viaje Tratá de hacer una maleta más ancha Que nos metemos con Delfina Y nos vamos con vos para allá No, Delfina tiene plata Delfina tiene dólares Pero se lo quita todo el Estado Los impuestos Con eso puede ir a todos lados Yo le voy a la próxima Vamos a charlar de los viajes económicos ¿Cómo se hace un viaje económico? Sí, claro que sí Pero no Pero sin tanta quita Pero es viajar y viajar y viajar y gastar Ojo No, no Ahí hay que aprender a viajar No, no, no es No es voy y voy Ahí hay puntos Hay tips Tips re importantes Para hacerlo económico Bueno, venite un día Y le tiramos a aquellos Que tengan ganas de curiosear Y salir de viaje al exterior No, ¿sabés qué? Vamos a invitar a una amiga Y vamos a pelear acá Con una que vende pasaje Y vende todo eso ¿Ah, sí? Vamos a pelear Bueno, la invitamos No hay ningún problema Y hacemos una mesa de debate Vale Eduardo Pérez De Mapal Automotores Tenemos compromisos comerciales Ya venimos Nadie tiene todas las respuestas Agenda económica No somos nadie Así que solo tenemos preguntas Ya volvemos Le ponemos pausa al rock Pero ya volvemos Radio NQN Digital Donde todo empieza Inicio de espacio publicitario Deja que la vida te despeine Para acomodarla Estamos nosotros Néstor Casariego Peluquería masculina Te esperamos en Tucumán 345 De Neuquén Turnos al 299 5015 851 Néstor Casariego Moda en tu cabeza Toda la información cultural Está en labuenanueva.com.ar Porque el arte siempre Es una buena noticia Seguinos en todas Nuestras redes sociales Tenemos la camiseta puesta Y el orgullo Se prende fuego en el pecho En esta Copa América 2024 Vamos el paso firme Hacia la gloria Juntos hacia una nueva conquista Seguida Copa América En exclusiva En Radio NQN Digital Punto Com Punto Ar En la anónima Precios fijos Aprovecha nuestra canasta De productos Que mantienen su precio Todo abril Harina de trigo Chacabuco A 599 pesos Gaseosa 7-Up y Pepsi En botella de litro y medio A mil pesos Crema Dental Colgate Herbal A mil quinientos pesos Yerba Mate Tradicional Amanda A dos mil ochocientos noventa y nueve pesos Encontra los productos señalizados En nuestras góndolas Siempre cerca tuyo Supermercados La Anónima Bairoleto Bairoleto Empanadas Oreñas Belgrano Cuatro mil cincuenta y nueve Neuquén Muchas tareas Poco tiempo En Copi Show En Copi Show Hacé rendir cada minuto Fotocopias Estampados Impresiones Ploteos Gigantografías Y cartelería Con la más cálida Y rápida atención Copi Show Boulevard 25 de Mayo 194 Neuquén Capital Toda la información De los shows Espectáculos Todo sobre el mundo cultural Del Alto Valle de Neuquén Y de Río Negro Está acá En La Buena Nueva De lunes a viernes De 17 a 18 horas Por RadioNecueneDigital.com.ar Y nos mirás también A través de nuestro canal de Youtube Esa Cosa TV Los artistas patagónicos Nos cuentan sobre su vida en La Buena Nueva Radio en vivo Con Delfina Buena Nueva De lunes a viernes A las 14 horas Por Radio NQN Digital Neuquén Escuchá mil canciones Recorremos lo mejor de la música Agenalo De lunes a viernes Por Radio NQN Digital Te esperamos Mil canciones Dejate llevar por tu música Hola, soy Jessy Te invito a que escuches ¿Qué pasó ayer? De lunes a viernes Desde las 21 horas Por Radio NQN Digital Te acompañamos con series, películas Y mucho más En dos horitas de entretenimiento Con ¿Qué pasó ayer? No te lo pierdas ¿Buscaste el auto perfecto Para tu vida en Neuquén? En Mapal Automotores Con más de 20 años De experiencia en el sector Te ofrecemos la mejor selección De usados Y cero kilómetros Nuestro compromiso Es tu satisfacción Te guiaremos en cada paso Para que encuentres el vehículo Que se adapte a tus necesidades Y presupuestos Visitanos en la calle Pampa 462 Y deja que nuestro equipo De asesores Te ayude a encontrar Tu próximo vehículo Muchos Te sugieren que podés Crear tu propia web Fácilmente Pero no es tan sencillo Como parece Y aquellos que hacen El trabajo por vos Te cobran Mucho dinero Ahora Podés tener Un pequeño negocio O una gran empresa Que con marcar Tu web No tiene costo Solo abonás La mantención mensual O anual Y vos Realmente No tenés que hacer Nada Ingresá ahora mismo A agenciamarcar.com Colocá el código RADIO NQN Y obtené un 20% De descuento En el primer pago Tener tu web Profesional Nunca fue más fácil Rápido Y económico Toda la información Podés seguirla En AgendaEconomica Punto Com.ar El valor De estar informado Ese Ey Ey Juancito ¿Cómo estás? Todo bien ¿Vos cómo estás? Bien Acá Apurado Como siempre Haga el tiempo Subite al colo Siempre lo mismo Para la estación Hacé la fácil Subite al colo Mamá Bajate la Que es re fácil Vení Vamos Subite al colo Que es tan bueno Estoy cansadísimo Y todavía me tengo Que ir en bici a casa Hacé como yo Mirá Con la app Conocés Horarios Recorridos Y frecuencias Dale Subite al colo Si sos estudiante Viajá con el boleto Estudiantil gratuito Y con el kit escolar No Que te lo pierdas Seguí moviéndote Tenemos el mejor transporte público del país Neuquén Capitán Con un productor asesor de seguros Todo es más seguro Mario Criado Seguros Confianza, servicio y profesionalidad La Rioja 684 Neuquén Teléfono 02994472201 Mario Criado Seguros Tu mejor opción Seguro Desde las tribunas hasta el último rincón del país Argentina está presente Alentando sin parar Viví la Copa América 2024 acá Radio NQN Digital.com.ar Seguimos Estamos de vuelta activando el rock en tus oídos Radio NQN Digital Donde todo empieza Fin de espacio publicitario Agenda económica La información que necesitas Para tomar la mejor decisión En Radio NQN Digital ¡Adiós! 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 En tus batallas No quiero tener la razón No me interesa ganar Prefiero estar con mi guitarra En el mundo del desamor Esto no tiene valor Cada cual es de su bajada Pero sin tener esta canción Que me hace bien Que me hace bien Que me hace bien Vamos siguiendo el rumbo marcado Viviendo como esclavos Nos dicen que hay que pensar Pero seguro hay remedio Terminando entre tus sueños Y nunca pudiste plantar Nunca me voy a dar por vencido Y aunque parezca caído Me volveré a levantar Jamás permitiré que me atrapen Las sombras que me frenaban Que me impedí el volar No quiero ser normal No quiero ser eterno Prefiero respirar Viviendo entre tus sueños Nada podrá afectarme Sabiendo tus secretos Y es que esta oscuridad Se desvanecer de tu luz Mejor que te desvanecer de tu luz No quiero ser enfermos Tu estás 24.80 Vamos siguiendo el rumbo marcado Viviendo como esclavos Nos dicen que hay que pensar Pero seguro hay remedio Terminando en tus sueños Y un día pudiste plantar Nunca me voy a dar convencido Y aunque parezca caído Me volveré a levantar Jamás permitiré que me atrapen Las sombras que me cenaban Que me impedí el volar No quiero ser normal No quiero ser eterno Prefiero respirar Viviendo entre tus sueños Nada podrá afectarme Sabiendo tus secretos Y es que esta oscuridad Se desvanece Te duro No quiero ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video